Sadie Bowyer, niña con con síndrome de central congénita, gente, cultura, el tiempo com. Y de igual a la página 758-1240-M933-932-934 Sadie Bowyer, una pequeña de 6 años, está en riesgo de morir mientras duerme o ve un episodio de su caricatura favorita, Peppa Pig. Pues padece un raro síndrome que se caracteriza por una respiración inadecuada durante el sueño y en periodos de vigilia. Según los expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins Medicini. Y de igual a la página 758-1240-M1022-3-1023 cada noche, Sadie podría morir en cuestión de minutos. Dijo su madre a Kennedy News. Su cerebro puede olvidarse de respirar y enviar señales para que lata el corazón. Inmediatamente la pongo en el respirador, narra su madre al medio mencionado. Y de igual a la página 758-1240-M1054-5-1055 Es por esto que la familia Bowyer tienen que conectarla a un sistema de soporte vital todas las noches cuando se duerme. Pero la pequeña le ha comentado a sus padres que otros niños se burlan de ella. Y de igual a la página 758-1240-M1060-6-1061 por esto y con el objetivo de que ella tenga una vida normal. La familia Bowyer está recaudando dinero a través de Wofundme para pagar una cirugía que permita implantarle un marcapasos en el nervio frénico. 000 libras esterlinas para la operación, cerca de 220 millones de pesos colombianos. Pues su aparato actual solo tiene 8 horas de batería y también ayudaría a que desarrollara su lenguaje. Pues la tracheostomía ha afectado sus cuerdas vocales por las repetidas intubaciones en su infancia. Por lo que tuvieron que posponerla y ahora está contemplada para el 19 de abril de 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!